Rusia denuncia los ataques con drones y misiles de forma más continuada en sus territorios fronterizos con Ucrania y Bielorrusia. En ese país los drones habrían dañado las instalaciones de un oleoducto y en otro habría muerto un trabajador ruso. Un responsable militar ucraniano ha dicho textualmente en la BBC que están listos para comenzar la contraofensiva hoy, mañana o en las próximas semanas, pero no ha concretado fechas y ha añadido que es una oportunidad histórica. Kiev ha corroborado que en Bakhmut se está realizando la operación de traspaso de los mercenarios de Wagner para entregarla al ejército ruso. El Instituto de la Guerra estadounidense señala que los contraataques ucranianos pueden dificultar este relevo que está previsto que termine el 1 de junio. Por su parte el presidente estadounidense considera extremadamente negativo el despliegue de armas nucleares rusas en territorio bielorruso. El Kremlin ha mostrado imágenes de su ofensiva en el Donbass con un tanque T-90 en combate, a soldados disparando misiles contra objetivos ucranianos y la llegada al puerto de Crimea, sin daños aparentes, del barco de reconocimiento Iván Kurs, que según Kiev fue alcanzado por un drone acuático en el Mar Negro. Rusia asegura que fue atacado por tres lanchas rápidas que fueron destruidas.